Colegios, la Recoleta de los Olivos. ¿Buscas un buen colegio para tus hijos? ¡Ya lo encontraste! Colegios, la Recoleta de los Olivos. Inicial de 3, 4 y 5 años. Computación, inglés, francés, danza, música desde inicial, primaria, sistema SIFU desde el cuarto grado de primaria, secundaria, sistema academia, círculo de estudio, simulacros de examen, admisión, desarrollo de tareas y reforzamiento, modernos laboratorios de computación, laboratorio de física y química equipado con tecnología de punta. Todas nuestras aulas tienen sistema audiovisual con pantalla LED de 42 pulgadas. Certificamos a nuestros alumnos en inglés, computación, ensamblaje en convenios con el ISTP Palmer College. La mejor infraestructura, amplios patios, losas deportivas, excelente plana docente, garantizan una formación integral e ingreso directo a las mejores universidades del país. Colegios, la Recoleta de los Olivos. Estamos ubicados en la Avenida Central 333, Urbanización Santa Luisa, Villasol, Calle Bélgica 45, Calle Bulgaria F24, Los Olivos, a 50 metros de la Panamericana Norte y a una cuadra del Mercado Villasol. Teléfono 654-1976, 623-6068, www.larecoletadelosolivos.edu.p ¡Gracias!